Hola Kpopers y bienvenidos a una nueva noticia y hoy continuamos con la noticia de que G-Dragon y Taeyeon están saliendo ya que parece que muchos fans están tratando de averiguar si en realidad están saliendo o no y parece que están tratando de encontrar las pruebas que lo demuestren y es que recientemente los internautas están tratando de proporcionar evidencia de G-Dragon y su relación con Taeyeon en primer lugar se compartió un post reciente en Instagram por Tiffany de SNSD con el baile de la misma canción de G-Dragon subido al mismo tiempo por los dos los videos mostraban leyendas con las mismas palabras diciendo trabajo 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 los internautas también pudieron ver otro post en Instagram que fue publicado en abril subieron selfies utilizando la misma aplicación de fotos alrededor del mismo periodo de tiempo en su post Taeyeon tiene una mano delante de su cara como si ella estuviera apuntando con un arma de fuego mientras que G-Dragon aparece como si hubiera sido disparado por un arma de fuego en la foto se puede ver que los dos están en blanco y negro mientras que sus ojos son de color verde los internautas también afirmaron que los han visto usando los mismos anillos supuestamente un anillo de pareja la última supuesta evidencia que ha sido el centro de atención entre los internautas por un tiempo incluye a Top mirando a G-Dragon en los MAMA 2015 los internautas afirmaron que Top se quedó mirando a G-Dragon y Taeyeon de ida y vuelta como si hubiera algo especial entre los dos muchos internautas han sido incapaces de hacer caso omiso de este tipo de reclamaciones debido a los rumores de que Kai de EXO y Crystal de FX estaban saliendo los aficionados comentaron no se puede negar los mensajes constantes similares se han estado escuchando rumores de ellos desde que Taeyeon y Baekhyun se separaron por el contrario algunos aficionados también expresaron su incredulidad diciendo no 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 lo son creo que todavía Taeyeon y Baekhyun están saliendo eso totalmente no es verdad entre otros comentarios el año pasado cuando los rumores se revelaron de que los dos estaban saliendo tanto SM Entertainment y YG Entertainment negaron completamente los rumores bueno y que piensan ustedes creen que todos estos posts han sido simplemente una casualidad o será que en realidad los dos están saliendo bueno déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de cualquier forma si están saliendo esperemos que estén muy felices bueno eso ha sido todo por este video recuerden suscribirse para mucho más síganos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción del video y no se olviden de darle like al video y si llegamos a 500 likes publicaré otra noticia como esta y no se olviden de darle like al video